El fútbol mexicano no es porque hoy en día estén jugando muchos compañeros de selección y con partietas aquí en el fútbol mexicano. Siempre me llamó la atención porque tienen una calidad muy alta, se juega muy bien al fútbol y es lo que también me gusta a mí. Entonces, también ayudó mucho el tema de que acá esté Nico y este Brian, compañeros que son de selección y que conozco mucho. Así que espero que nos llevemos muy bien. Espero también conocer a mis próximos compañeros lo antes posible para que, por ejemplo, un feeling que tengamos fuera de la cancha y sobre todas las cosas.